¡Miria! ¡Miria! Tenemos en cuanto a los políticos con el partido Cambio Radical y el apoyo va a ser para el doctor Arranjado Sol. ¿Y por otro evento tiene que ver con los candidatos al Consejo Municipal? ¿O se escribió 14, faltó uno? ¿Qué pasó? El mayor Hernán Cubides por problemas de logística no pudo llegar, pero nos confirmó que a las 2 de la tarde se encontraba, venía para la registraduría a hacer suscripción. ¿Su programa de gobierno cuántos ejes va a tener? ¿Qué va a manejar usted? ¿Qué vamos a conocer? ¿Cuánto vamos a conocer? Carlos, la idea es que en el lanzamiento de la campaña voy a dar a conocer el programa de gobierno, el cual va a tener 4 años también. ¿Se ha reunido el tiempo ustedes con los secretarios del Consejo? ¿Va a hacer una reunión después de la sesión? Sí, la idea es estar reunidos con ellos, con el doctor Suárez, para empezar a mirar la parte programática de la campaña. Carlos, muy formado, muchas gracias. Y un saludo a la comunidad casireña. Decirles que el cambio sí es posible y que estamos para que eso se nos dé. Muchas gracias. Para la página electrónica de neovinello.no.com, el señor Carlos Hernández, después de la descripción y la idea de hoy, lo que viene el trabajo del proceso político en la casilla. Gracias, Oscar. Créeme que estamos muy satisfechos, estamos muy agradecidos con Dios, con la comunidad, con el pueblo que nos está acompañando. Estamos convencidos que el cambio no se hace con los mismos, que mejor es posible, dice nuestro partido Cambio Radical, y ahí vamos a estar nosotros para dar una buena contienda, con mucho respeto ante todos. Si el cambio no es con los mismos, ¿por qué el cambio es con usted? ¿Qué le ofrece usted a la comunidad de Acacias? ¿Qué le ofrezco a la comunidad de Acacias? Una hoja transparente, una experiencia de más de 16 años como empresario que soy, Oscar, y como persona nueva en el medio, porque nunca he ejercido la política en Acacias ni en ninguna parte, entonces esa es la hoja de vida que quiero presentarle al pueblo. ¿Qué le ofrece Acacias en materia de desarrollo desde que se llegara a la alcaldía? Usted dice que cuatro ejes fundamentales tienen. Sí, Oscar, la idea es que en el lanzamiento de la campaña vamos a presentarlo, ustedes están cordialmente invitados, voy a estar con el equipo asesor que es cuarto poder, en cabeza del doctor Ricardo Paz, entonces ahí vamos a dar ya las estrategias. Finalmente, ¿ya fijó la fecha de lanzamiento de la campaña? No, Oscar, estamos coordinando precisamente con los asesores nuestros para ese día y yo les avisaré con tiempo. ¿En todo caso en el mes de agosto? Sí, claro, claro que sí, lo más pronto va a decirle, ¿no? ¡Construyendo confianza! ¡Construyendo confianza! ¡Construyendo confianza! ¡Construyendo confianza! ¡Construyendo confianza!